¿Qué crees, carnal, hijo de su chingada? Vengo bien asustado. El viejo le regaló un cuerno y una pistola. Mi compa Nacho le dijo, los amables, oiga, ¿por qué a mí me pagas tanto? Y a los caneros les pagas 40, 50 mil dólares por tocar una hora. Y llegan tarde, ¿les pagas eso? Y llegan tarde. Una vez nos pasó una, allá en Reynosa, nos regalaron como 10 pistolas, ¿no? Y a cada vieja le dieron una pistola. Y llegaron hasta la casa mía y ahí están gritando la voz de vieja. Era para darme las pistolas. En el corrido de Lamberto, compadre, prende el estereo. Bajó a platicar con el viejón, con el sombrerón. Ya no es la misma. Canelo ya no es la misma. ¿Usted cree que yo no quisiera que mi hermano anduviera aquí conmigo? Sentado en una hielera, ¿ese sí tiene personaje, ese corrido? Ese corrido. Un personaje quería mandarlo en un avión a su hermano para un hospital de Guadalajara. Y el señor Chaparrito también. Una vez nos dio un trago de vino en la boca. Hola, ¿qué tal familia? De Puntos de Vista, por acá me complace saludarlos. De nada cuenta, su compa Barajas. Estamos regresando de las vacaciones. Bueno, ya se terminaron las vacaciones. Y estamos con el propósito de traerles más capítulos. Este 2024, este es el primer capítulo del año. Bueno, es el segundo, perdón, el segundo capítulo del año. El anterior fue el de mi compa Iram, de Hijos de Barrón. Y ya estamos en el capítulo 78 con un gran invitado. Pues lo he dicho en muchos podcasts, lo he dicho, compa, que soy fanático de la música de Canelo de Durango. Y esta noche, ahorita estamos grabando a las 10 de la noche, 10 pasaditas, aquí en Culiacán. Mi compa Jesús Manuel Antiveros Mesa. Mi compa Chuy Canelo, viejón. Bienvenido. Muchas gracias, viejo. Un honor que esté aquí. Gracias, viejo. Por acá. Aquí andamos, viejo. Ya teníamos ratito queriéndolo visitar, pero hasta ahora se dio el día, no día, la noche, ¿verdad? La noche se hizo la machaca. Somos nocturnos, la música ya somos nocturnos. Para los que saben un poquito de esto, vivimos de noche, compa. Vivimos de poco, salimos a la calle, ¿verdad? Somos como vampiros. Y si estoy moreno es porque así soy, ¿verdad? Pero no se deja mucho en el sol. No porque nos pegue el sol, viejo. Pues tenemos muchas cosas que platicar, pues toda una institución en la música. Mi compa Chuy, Los Canelos, obviamente también. Mi compa Pepe, que en paz descanse, ahorita vamos a hablar un poquito de él también. Mucha tela donde cortar en este capítulo. Y le digo, hasta me siento un poquillo nerviosón porque siempre he sido fanático de la música de ustedes. Admirador machín de todos los corridos, de todas las canciones. Y pues para mí, pues me siento halagado de que esté aquí. Muchas gracias, compa Baraja. Sí, sí me di cuenta que sí se sabe en qué otro corrido de canelo. ¿Qué otro se acuerda? Allá en la fiesta. Allá en Mochi, ¿verdad? Allá estuvimos en Mochi, en la fiesta de mi compa Eric, codiciado. Tocaron los canelos. Saludos para mi compa Eric hasta donde. ¿Dónde? Ande por allá el viejo. Ande en California, creo el viejo. En California. Le mando un saludo. Este, nos invitó ahí a una fiesta familiar. Tocamos nosotros y cuando vamos bajando se suben los canelos. Ah, pues. Me robé la fiesta de mi compa. Ahí decían los plebios de que parecía fiesta mía, ¿no? De ganas me daban de andar bailando ahí como. De bajar. A veces dan ganas. Sí, cómo no. Yo a veces digo, estoy tocando así y miro que el ambiente está perro. Y quisiera, cómo se sentirá yo estar allá, pues. Pero yo estar cantando también, ¿no se puede, pues? No, no se puede. O sea, estar yo acá haciendo lo mío y estar allá también costorreando, pero no se puede. Sí, y ese día de la fiesta, pues yo no llevaba con quién bailar. Ya que nosotros los músicos, si no llevamos a la mujer, pues mejor no bailamos. Mejor no bailamos. Y la neta que sí. Y si quieres saber, ahora verías uno, pues nomás lo graban, ¿no? Un tic-toquito, cómo te caería y valía. Ah, ahorita ya no se puede. Solamente el que tenga mucho valor, ¿verdad? Sí, el que sí, el que de plano sea muy descarado, ese sí le valió borro. Pero nosotros no, no somos de ese. No, ahorita las redes están muy bravas. Sí. ¿Verdad? ¿Qué le voy a decir? Pues cuéntenos un poquito de lo que es mi compa Chuy Canelo en toda la historia. Pues yo sé que, por ejemplo, ¿cuándo empezó la música? Me imagino que hace mucho tiempo. ¿Cuándo empezó la música? Nosotros, fíjate, compa Baraja, que mi hermano y yo, mi compa Alberto, Alejandro, empezamos juntos en la agrupación el 90, 91. Ah, sí, sí. Ya el 90, cuando falleció Chalino, apenas teníamos, ¿qué? Un año, yo creo. Cuando empezaron ya como Canelo, pues Canelo ya. Sí. No, 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 no incursionó antes en otros grupos ni nada. No. Así nomás los mismos elementos desde que iniciamos, pues. Y eso fue en el 91, más o menos. 90, 91. Bueno, de hecho, ya desde el 87, el 88, ya. Ya andaban. Ya tocaban, pues. Pero ya desde el 90, 91, ya hicimos la primera grabación. Formal. Sí, es que de ahí se cuenta para adelante. Cuando eran ya los cassettes. Eran cassettes. Eran cassettes. Ya después los discos. Y ahora ya desapareció todo eso. Ya es puro en el teléfono. Bueno, todavía quedan, pero es muy raro ya el... El que los utiliza. El carro que los use, ¿verdad? El carro que los use. Ya los carros nuevos ya no salen con parísco ni nada de eso. Este, y... Entonces, 87, más o menos, ya empezaron a tocar. Y ya en el 90, 91, grabaron el primer disco. Y compa... O sea, estaba mi compa Alberto. Estaba Pepe, que pa' descanse usted. ¿Y cómo se llama mi compa el del bajo? Alejandro. Alejandro. Mi compa Alejandro. Pero le decían de un modo, ¿no? De otra manera, ¿no? El pava. El pava. El pava. El pava, sí. Simón. Allá en el tamarindo de todos el pava. El pavita. ¿Y cómo fue que se ponen de Durango? ¿Son de Durango todos o cómo fue de Durango? Nomás mi hermano en paz descanse y yo. Y el pava también, con raíces de... De Durango. De Durango, pues. Su papá y su mamá en paz descanse. Los señores eran del lado de Tamazula. ¿Y ustedes de qué parte son? También perteneciente a Tamazula, el rancho de nosotros, el carrizo de la petaca. El carrizo de la petaca. Por acá, por Cosalán. Pues está cerca, ¿no? Sí, a Maculí, los remedios Durango. O tienes que llegar... Bueno, me imagino también puede llegar por tierra, pero está muy lejos, pues. Por tierra. Unas seis, siete horas de día que está allá. De hecho, no, sí está lejito. Sí, están feas las carreteras. A los remedios sí nos ha tocado, nos tocó ir. Sí. Ah, pues de ahí, de ahí... Llegamos en avioneta, pues. En avioneta. ¿Está cerquita de ahí? De ahí queda en carro una hora, media hora. Depende cómo le pisen uno. Órale. ¿Cómo dijo? De la petaca, ¿cómo dijo? El carrizo de la petaca. El carrizo de la petaca. Ya ve que hay otro carrizo de la petaca por acá, ¿no? Por Concordia, saliendo a la ciudad de Durango. ¿Y se vienen para acá, para Culiacán, en esos mismos años, compadre Chuy? ¿Cuándo? Mi hermano se vino primero, porque él, ahí donde fue usted a los remedios, ahí le tocó a él terminar la secundaria. El rancho de nosotros no veía nomás que pura primaria. Pura primaria. Y de ahí se bajó los remedios. ¿Él se vino primero? Sí, terminó la secundaria ahí y ya después aquí a Culiacán. ¿Quién era mayor de ustedes, de Pepe? Él. ¿Él era mayor? Él mayor que yo cuatro años. Entonces se baja. ¿Y usted cómo lo sigue después, oiga? Ya cuando se juntaron en la escuela que estaba aquí atrás de la catedral, ¿cómo? ¿El EMA o algo así? ¿El EMA? ¿La escuela de música? ¿Él se metió ahí primero? Ahí formaron el grupo ellos. Y ocupaban uno que tocara bajo sexto, guitarra. Y dijo, mi hermano, yo tengo un hermano que ya le entiende un poquito la guitarra. Y ya fueron por mí. Al rancho. Y fíjate, cosa de no creerse, compa Barajas, que mi compa Che, pues José, se llama como mi hermano, ¿no? Y el que toque el bajo se llama Jorge Alberto. Y el de la batería, el que conoce usted, Alejandro. O sea, se llaman igual. Igual, compa, pero, o sea, sin buscarlo, pues, algo así, como algo. Se acomodaron los astros, como quien dice, y se llaman todos igual. Sí. No más que ahora el de la batería es Alejandro. El de la batería toca, pues, toca la batería Alejandro y él tocaba el bajo, Alejandro. Alejandro, el pava. El pava. Este, y Alberto, ¿quién se llama? Mi compa, el del bajo. Y él el baterista, mi compa Alberto, pues. El baterista. ¿Y mi compa José? José. A la verga. José Chávez, el viejo. Sí le entendieron a la raza que está ahí detrás de la pantalla, ahí, de cómo está el rollo, no, o sea, los integrantes del inicio eran Alberto, pues, Pepe, José. Alejandro. Y Alejandro. Y ahorita los que están ahorita actualmente, porque, pues, ya la agrupación tuvo cambios, que ahorita vamos a platicar también de eso. Yo cotorré muy bien con mi compa Alberto, le mando un saludo. Sí, sí. Este, el ex baterista. Y ahorita los integrantes actuales, todos se llaman igual que los de antes, pues. Los de antes, pero sin buscarlos, pues. Sin buscarlos. Pues yo sigo ahí dando, dando lata, como me voy a decir, ¿no? Sí, por el estilón. Pero ellos, pues, fue algo así, sin querer, pues. Sin querer. Entonces, cuando, me voy a regresar un poquito, cuando está en el EMUAS mi compa Pepe, que va a descanse, ahí es donde conoce a los demás. Ahí estaban todos. Ahí se conoció con el pava, con mi compadre Albert. Y ahí se conocieron. Órale. Y ya después fueron por mí. Pero yo no, yo no, yo no iba a la escuela con ellos. Me gustaba ir porque había muchas, las maestras se miraban bien. Hijo de ese chingada. Por eso me gustaba ir. Estaban guapas las profes, pues. No, y las que iban también a la escuela, pues. Sí, sí. Pues la verdad está igual que yo. No tengo miedo, ¿verdad? Estaba igual que yo, ahorita estaba en un partido de fútbol. No tengo miedo. Y estaba la mujer ahí. Ya me hicieron así, mire. y está ahorita yo ahí le digo y le digo a los players porque ganamos ahorita pasamos a la final y le digo vámonos todos para el Queens y ahí está la mujer y la mujer nomás se me queda viendo pues el Queens es un table aquí pues y nomás agarra escuras nomás se me queda viendo no conozco verdad pero me han dicho le han contado me han contado sí 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 no y de veras no he ido pero a ver cuándo vamos a ver cuándo vamos como pa chulla nunca me ha gustado andar así de barrio no fíjense que a mí tampoco nunca ni un café entrero ni nunca he sido tablero tampoco bueno a lo mejor de morro más morrío 18 años cuando uno anda acá en la mera calenturera y ahí más que nada había vatos ya más grandes ahí dejando la quincena en los tables de aquellos tiempos en el Lord Black y eso ahora ya no tenemos que malgastar el dinero ya no ya no dicen que rinde más cuando te casas que cuando estás porque uno cuando estás soltero pues lo gasta los pendejos pues y ahora pues ya rinde más porque pues ahí te ayudan a organizar nosotros tenemos un compañero que no está casado todavía no se casa y no le rinde no le rinde nada yo creo que lo está echando como luego dicen está engordando el puerquito está engordando el puerquito hay varios de esos que no se les nota le digo oye pero es que pagamos con piedra acá le digo no les nota la feria cada quien administra ahí diferente el asunto va chato este se juntan compa van por usted el rancho y pegan desde el primer casero o es poco a poco poco a poco pican piedra y pum pegan el putazo fíjate que desde desde la primera grabación ya pegaron ya ya dos temitas una canción que compuso mi hermano que se llama mi primer amor y un corrido que compuso don Jesús el papá de mi compadre Alberto don Jesús Ordoña el Kiki Poya que de Kiki Poya se andaba y ese corrido y la canción de mi hermano esas dos ruitas se escucharon ya la canción ya la la pedían en la radio cuando estaba don Chayón en paz descanse Chayo Espinosa el papá de mi compadre Chucho que ya que no pues no yo creo que no le tocó a usted escuchar ahí la un programa que tenía el que se llamaba Pídelas Cantando no si o sea no me tocó pero después ya supe del programa y tenía otro después de ese programa tenía una hora más de pura banda pura banda así como las bandas de antes pues puro viento y es lo que escuchábamos allá en los ranchos y en el AM no es lo que se escuchaba el FM ahora ya ve que tienen que el FM antes no la AM no es que esos tiempos eran diferentes ahora ahorita está bien moderno el asunto antes así era en la radio y cassette nada de allá allá puro antes como como lo dice usted no que allá puro los mensajes eran avisos pues por la radio órale mandaban las cartas de los ranchos aquí a Culiacán y de la radio ya lo pasaban lo pasaban el mensaje y ahora no ahora vamos a los ranchos no vamos a tocar pues allá los ranchos de Durango y todos los morrillos muchachitas ya ya señorita y desde la más chiquita hasta la más grande sentada allá en las piedras en los arroyos para que gare internet el teléfono usted le entiende compa Chuy a ese rollo las redes y el teléfono o no le mueve mucho sí 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 lo entiendo se fue acoplando no más que si me duermo dejo a alguien que conteste ahí órale ya que llegamos en veces de trabajar amanecido amanecido pero sí sí lo entiendo sí lo entendió también me acuerdo mucho haberlo visto en en cotorreos o o así en en eventos lo que sea o inclusive inclusive colaborando así con mi compa Jesús Ojeda que la lleva machín con mi compa Jesús siempre me acuerdo desde hace mucho que salió en un video creo ah sí cuando sí y luego me acuerdo cuando estuvimos allá en un cumpleaños de él en el ranchito de él por cierto acaba de acaba de pasar el cumpleaños de él y acaba de pasar creo en enero o final ahora en diciembre sí fue el final de diciembre ah pues de hecho mi hermano y él casi cumplían años juntos mi hermano el 9 de diciembre y mi tocayo el 10 el 10 de diciembre fíjese nomás sí me acuerdo de eso de hace tiempo pues cuando se cuando se usaba también mucho oiga el se acuerda el programa en la tele y todo eso aquí aquí de del canal 3 mi compa José Mario José Mario José Mario ahí me acuerdo que que coincidíamos mucho pues se llevaba mucho con los parientes eran se acuerdan sí mi compadre pues era compadre de José Mario de Jesús Ojeda sí eran compadres luego Tomasín verdad y Tomasín Germán y no me acuerdo oiga de los bailes por ejemplo en el Salón a Flores los Canelos es garantía pues garantía ¿se acuerdan? ya no existe ya no existe ya no hacen bailes ahí ya no sé qué es ahora pero ahí cuatro o cinco mil personas era diferente el rollo oiga más se me hace más perro de como antes como antes el rodeo el rodeo que y que eran los dos salones no más para música así de al rodeo sí me tocó ir una vez fuimos a ver Ramón Ayala a Ramón Ayala creo que nos fuimos a ver que la encargada ahí era la señora Petrova la señora Petrova sí me acuerdo era la encargada del rodeo ustedes tocaron el rodeo también sí varias veces de hecho andan muchos videos ahora ahí en las redes sociales que ahí salimos y en Culiacán ahorita ya no hay nada oiga si ya no hay ningún lugar para que toquen pues ya no más que el palengue y tantán puros saloncitos de antro doscientas quinientas personas y antes tres mil cuatro mil y se quedaba gente afuera gente afuera tocábamos mucho ahí nosotros los intocables ustedes todavía no andaban todavía no ustedes intocables eran como de la calaña como de la camarada más o menos bueno ellos son más mayores todavía nosotros pero rifaban como al mismo tiempo sí empezamos cuando ellos ya tenían que como unos veinte años yo creo sí ellos son más grandes pero recuerdo que eran como el símbolo de Culiacán pues los canelos y los intocables sí de hecho ellos nos echaron mucho la mano ellos los dinámicos los dinámicos nos prestaban micrófonos cables para ensayar en la casa de mi compadre Alberto acá en la Mazatelán y yo era yo era el de las vueltas usted era el movido yo era no o sea como que yo era la torta del grupo a mí me agarraron a mí es lo que estábamos platicando ayer entierro que que mi compadre Alberto el pava mi hermano estando más treineados aquí en la ciudad que si ya se sabían defender más a mí me agarraron de ey ven el camión con mi compadre Chuy en paz descanse me tocaba allá para la Lombardo con Quito con Chuy dinámico sí y que se iban a trabajar ellos no que no ahorita no podemos prestárselo y ya de allá ey no pues no estaba ocupado llegaba la Mazatelán ah pues ¿cuál celular? no 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 había y luego no era muy muy raro el que trajera celular sí en ese tiempo no no celular tampoco viper me acuerdo los viper un que otro celular pero parecían ladrillos bien grandios un celular son y este y ya de ahí me mandó pues vete para allá con huicho con Fausto llegaba allá ¿un micrófono? no micrófono unos cuatro cinco y cables barras ahí tenían ¿y cómo hacían amistad de que cómo lo mandaban para allá pues de sino o sea cómo hacían amistad con ahí con intocables con dinámicos es como ahorita de que como te digo en la actualidad ahorita que hay colirios y se va conociendo entre músicos o cómo era antes no 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 es que ya 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 nos habíamos conocido por así eh unas dos vistas tres ya después ya ya se agarran con mi compara Alberto aquí vive aquí vive huicho aquí vive Fausto ya después cuando ya me enseñaron el camino yo ya no querían acompañarme yo solo iba ya solo iba entonces ¿qué nos puede platicar compa Chuy también de cuando ya regresando un poquito atrás forman el grupo después del EMA se echa un taco de ojo ahí con las maestras y la chingada con las alumnas y todo y pues pegan con esta canción de mi compa Pepe y la de mi compa del papá la de Don Chuy se vienen los eventos primero privados después ya los bailes grandes van para Estados Unidos ¿se acuerdan qué año fueron por primera vez para Estados Unidos? para Estados Unidos fuimos yo creo ya como ya el noventa y noventa y ocho creo no como el dos mil por ahí como el dos mil de hecho cuando cuando pasó lo de Chalino en paz de cáncer el viejo quería que grabáramos nosotros con él que lo acompañáramos a una grabación ya ves que grabamos con el lobito hicimos una grabación y luego el monarca y ya después y como ellos también estaban con cintas acuario pues con Pedro Rivera y Jenny en paz de cáncer ella se se encargaba de la de pagarnos las regalías bueno a Pepe pero yo también iba ahí de coladillo con él ya cuando fuimos a Estados Unidos de hecho ella todavía no era nadie pobrecito ella no pegaba pues ella no pegaba ella se encargaba nomás de de llevarla administrar de administrarla la y este la contabilidad de cuánto generó tal rol de la canción fulana el corrido y así órale fíjate Jenny Rivera era encargada de cintas acuario de cintas acuario que es por la compañía disquera de Pedro Rivera su papá sí de hecho nos llevábamos muy bien con ella con Pedro todo y después cuando pega por ejemplo Jenny y Machín el chingazo seguían llevándose bien con ella todo el rollo sí órale esa no me la esa no me la imaginaba sí nos se lleva muy bien yo de hecho con el señor con Pedro yo yo cuando íbamos así si nos íbamos en el avión allá es que ando de novio en Tijuana ah Michu llévate mi camioneta me prestaba su camioneta salía de Tijuana y ya me regresaba se la acaba ya nos veníamos en el avión órale fíjense nomás qué buenas nos llevamos muy bien con todos Lupillo Juan todos ellos y grababan aquí en Culichi y también me dijo hace ratito fuera de cámaras que grababan en Oxnard California allá nos tocó grabar corridos de andan pisteando los plebes por el ruido de la cinta y y luego este en canciones fue la siempre juntos renunciación poco a poco ahí en Oxnard y después volvimos a ir a grabar otra vez allá porque queríamos una grabación así igualita porque salió muy bien el sonido bien y grababan con cinta con cinta o ya era protubulso era con cinta con cinta y ya no pudieron ya no se pudo hacer el sacar el mismo sonido es que ¿sabe qué pienso oiga en mi opinión a veces es hasta como el humor como anda uno como anda hasta tocando pues sí como como ejecuta el instrumento y toda esa madre a lo mejor también tiene que ver no pero ahí fue el ingeniero ahí fue el ingeniero el ingeniero ¿cambió de ingeniero o qué? no el mismo el mismo ingeniero de Texas el señor un ingeniero de Texas pero él ahí tenía su estudio ahí vivía y le llevamos de muestra el disco y queríamos otra grabación otro igual otro un disco de corridos otro de canciones y no pudo y no pudo sí nos hizo la grabación pero no salió igual y era el mismo ingeniero mismo estudio todo el mismo ingeniero el mismo estudio ya no sé el mismo audio fíjese sí y qué le iba a decir compacho ya después graban todos estos éxitos como andan pisteando los plebes ese me acuerdo Machina en la feria en la feria ganadera en la viejita como remangaba la rola esa se viene ya el éxito bien grande digo qué viene para Canelo de Durango en esos tiempos del año 2000 2001 2002 en Estados Unidos pisaron escenarios como teatros o eran más así como que el parral qué tipo de lugares no no sí de hecho nos nos agarrábamos hacíamos paquetes con con Tucanes con Jenny Rivera ya cuando empezó en lugares grandotes en lugares grandes ya en Denver, Colorado Los Ángeles Las Vegas Arizona todo eso y y hay un tiempo donde después dejan de ir ¿verdad? dejan de ir para Estados Unidos creo que fue antesito de que mi compa Pepe partiera ¿verdad? sí dejamos de ir y este ya cuando faltó él al tiempecito yo arreglé otra vez y cruzó y volvimos a cruzar órale ahorita nos hemos cruzado pero ya andamos en eso ya andan en eso otra vez o sea pueden sacar la visa como bien pues de trabajo no no hemos podido sacarla ahorita anda batallando no hemos podido no pero se tiene que poder de repente andan de humor de repente no no sí pero es que como como que un tiempo nos cuando vivía mi hermano nos castigaron pues porque le tocábamos a fulano y que a fulano y una vez nos agarraron con un dinero y era para ellos era una cantidad fuertecita para nosotros no porque nosotros nos teníamos que repartir y al momento de salir al momento de salir nos agarran con la feria ahí en Tijuana pero ya después mi hermano ya no ya no en esos días ya se nos venció la visa pues ya se les iba a vencer sí ya se nos iba a vencer y después ya cuando él faltó sí sí este volvimos a a entrar nosotros volvieron a cruzar estuvo medio raro porque ya después como que alguien nos puso ahí pues que como que alguien se se limpió las manos como diciendo no yo no yo no tengo nada que ver ya así pues órale sí venga tu madre si quiere puede contestar y ahorita si le seguimos esto se edita pues sí si quiere conteste y ahorita venga por favor entonces usted piensa que hubo algo raro ahí en ese rollo pues sí y alguien dijo no pues así nos dijeron pues más o menos es que hace poquito intentamos otra vez de ir a avisar a México y así nos dijeron pues que por ahí pero este ya ya nos metieron abogados y eso yo pensé que cuando no podían ir en aquellos años era por algo de que de los impuestos de los taxes o algo así no todo eso lo pagábamos nosotros yo pensé que era por algo así todo eso lo pagábamos íbamos bien al corriente bien al corriente fíjese esa vez veníamos amanecidos de tocar de Phoenix Arizona teníamos que arreglar el vuelo de Tijuana para tocar en Cuernavaca con aquellos señores que estaban allá y perdimos el vuelo ahí ¿y para dónde iban dice que perdieron el vuelo? a Cuernavaca iban de Estados Unidos a Cuernavaca íbamos de Phoenix a Tijuana amanecimos tocándole después del baile en Phoenix a unos amigos y nos fuimos a tocarles a una casa y de ahí nos ya nos fuimos amanecidos a las nueve a Los Ángeles llegamos allá el vuelo era como a las cuatro o cinco de la tarde íbamos a llegar chicoteados y ahí nos atoraron perdimos el vuelo y el dinero nos quitaron todo esa vez que los atoraron sí aunque después los regresaron sí porque ya le metes el abogado y eso y te regresan el dinero cuando compruebas que es dinero bien sí órale y en Cuernavaca ya me imagino con quien dice con aquellos señores ya después allá se nos andaban poniendo como aguitándose pues que por qué nos fuimos que si no nos habían querido dejar el volar para allá ya les dijimos pues nos pasó esto y luego hasta nos tomaron fotos les mandamos fotos ahí se miraba como si hubiera sido algo algo grande pues porque echaron dinero ahí en una bolsa transparente pues y se miraba una foto como si hubiera agarrado un capo hacíamos nos sentíamos como importantes ahí odio jugar pero si se espanta uno bueno sí sí nos espantamos la verdad pero se arregló todo eso pues regresaron el dinero sí dice que también una vez nos tocó algo así pero fue al manager el que agarraron con la feria se la quitaron y ya después se devolvieron como a los meses a los meses y si le digo pues si dijimos ahí valió verga si se agüita uno pues un ratillo sí por eso hay que valorar plebada ahí por los papeles pues la visa toda esa madre allá tienes que marchar el paso machín y fíjate que a mí a mí nunca me han agarrado allá que así que ya que que agarran a un músico borracho pisteando pisteando drogas a mí lo único que me han agarrado ahí manejando dos tickets nomás por velocidad uno de Los Ángeles a Finis Arizona y otro cuando iban mi esposa y mi niña de Los Ángeles para allá para el rumbo de Leno para Beckerfield pero yo pagué todo eso pues sí pues paga los tickets yo pagué las multas y no es lo único que les debo yo a ellos no pues y si están pagadas pues no hay detalle nunca pero a mí que pues yo siempre he cuidado eso pues de no andar en el trabajo pues ponle sí se echa una un tequilito una cerveja lo que sea pero respetar mucho las reglas las reglas pues el público los fans verdad la gente que le gusta la música de uno pues que no digan no pues mira ya se andaba cayendo fulano de borracho no 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 está bien es permitido pero para mí no está bien porque hay que hacer la chamba sí que se le olvide a todos nos puede pasar que se nos olvide una canción un verso de un corrido lo que sea pero que que no sea así constante ya que no se le haga costumbre y que no sea por andar pedo pues sí porque si es cierto lo que dice ya después de ahí si quieren echarse unas cubas lo que sea pues ya ya es otra historia sí qué anécdotas que me puede platicar con su hermano o sea yo sé que tiene miles y miles pero así alguna charra por ejemplo yo sabía no sé si sea cierto que que de repente Pepe llegaba como que barrido a las chambas pues de que a la empezaban a las 10 y llegaba a las 10 con 2 así ya llegué con el acorde en veces hasta una hora más y este todavía fíjate todavía todavía hace poco nos pasó una buena llegué yo a Chihuahua y mis compañeros por allá por allá llegando para el lado de Torreón Coahuila ah cabrón se les descompuso la camioneta y estaba nueva la camioneta y llega un amigo no será la gasolina que no marcaba y estaba nueva la camioneta que no marcaba bien la gasolina y no se me dice que es la gasolina y llega el amigo y les echa agua de los Ángeles Verdes los que andan en la carretera llega a echarle gasolina según y agarró el galón de agua le echó agua al tanque y la gasolina hijo de ese y yo llegando allá a Chihuahua allá con el señor que le íbamos a tocar y ya compa Chuy donde viene la neta ando bien estresado ahorita llegan ahorita llegan y ya eran las 4 de la mañana eh ya quedó la camioneta no ya pa que le digo no chambiaron no se estresó pues si pues le dije yo a mi compañero en mi vida que tengo de músico yo nunca me había pasado esto poner el pecho pues llegaron y no compa pues yo lo miraba al amigo casi lloraba pues era su cumpleaños del señor ahí y cuando pasaba cuando estaba vivo su hermano usted también era el que daba ahí la cara de que no ahorita viene mi carnal o algo así no pues depende depende el que agarrara la chamba pues depende de si la agarraba mi compadre Alberto pues él es el que vamos a tales horas tenemos que estar pero si si pues la verdad siempre no pero como la gente nos 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 ha querido mucho los viejos de antes verdad que siempre un respeto muy bonito pues hacia hacia uno como hacia ustedes verdad también me imagino pero haz de cuenta que donde llegamos y decía mi hermano decía mi hermanito no ustedes saben que si no llegamos tarde no somos los canelos aunque hacía unos 10 minutos así decía así decía y luego bien cuando salíamos ya de los hoteles no que ya vamos para Culiacán allá en Los Ángeles hey de quién es esto una bota allá en la orilla del cuarto o una camisa o el chaleco de los uniformes y decía mi compadre Alberto ¿quién es esto? no es tuyo Pepe no se preocupen ustedes juntos junten todos ustedes lo que queda el último es mío así decía al final me acuerdo que fíjese ya me acordé fui a verlos a un evento también aquí ya era en un lugar era en un antro pero ya era un lugar más chicón pero estaba el ambiente bien pesado no creo que usted me recuerde yo estaba estoy hablando de hace varios años pero era un antro que estaba en el puro centro no sé no sé si se acuerde que estaba un lugar que se llamaba el 225 creo que era un antro y adelantito estaba otro adelantito así casi antesito de llegar al Aquiles pero no me acuerdo cómo se llamaba el Dolce no me acuerdo cómo se llamaba sí sí un palquedero en la esquina Simón y no que van a estar los canelos pues vamos nomás que entré a la verga una bola de barbones y todo el pedo pues y dije pues vamos ni modo pues está el ambiente bien pesado machino de que se te quedan viendo acá y la verga y pues yo veo que los canelos vengo a escucharlos ya cuando miré que era ya más tarde Quirrón le dije vamos a la verga porque aquí un problemón vamos a agarrar aquí que le ves a mi mora o lo que sea y esa vez a esa vez amanecimos ahí hasta las 9 y 10 de la mañana ya ves ya me acuerdo poquito antes de llegar a la kilo y cerrar casi antecito no se acuerda como se llama no me acuerdo como se llama el salón ese estaba chicón pero estaba hasta el tronco y a la verga estaba en el ambiente bien pesadón pues donde no habrán tocado ustedes en todos lados y en privadas también me imagino por la neta es bien conocido sin decir nombres que a todos los o también diciendo nombres no hay pedo pues a todos los capos oigan pues a todos a todos de los señores mayores de los señores de los más mayores de los viejos pues que unos ya no están verdad que algunos ya no están y otros por ahí encerrados pero pues sí sí nos sí nos tocó convivir con todos y algunos que por ahí siguen todavía los miramos verdad pero sí 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 pero este ya los que no están pues ni modo verdad así es la así es la chamba esa yo me acuerdo de una no sé si se acuerde usted que me tocó ir al hospital ya cuando estaba mal su hermano Roberto Tapia me acuerdo que estaba huicho y fui yo sí y era en el hospital general sí lo movimos y aquí de la de la Culiacán de la Culiacán y se fue el hospital general y me acuerdo que hay una charra que la voy a platicar ahí y ya si usted gusta que por alguna razón no salga lo borramos no pasa nada pero le voy a platicar me acuerdo que fuimos y me dijo Roberto ven aquí estoy me dijo en el hospital aquí pues con con Chuy y eso y pues para ver qué onda con Pepe que se aliviane me acuerdo que fuimos y usted nos platicó ahí que que pues de la de la de lo que lo apreciaban de lo que tanto que los apreciaban obviamente le digo pues nunca ha sido delito tener amigos que se dediquen a otras cosas y yo he visto muchas entrevistas también del gran campeón de Julio César Chávez que que platica dice no pues que si yo le hablaba a todos porque porque pues ellos eran fan míos pues de que de que pues admiraban mucho lo lo que hacía Julio César Chávez pues boxeador y pues dice y si no iba pues me iban por mí dice así dicen las entrevistas en los podcast y me acuerdo que nos platicó ahí que que un un personaje quería mandarlo en un avión pues a su hermano para allá para un hospital de Guadalajara así este ya de Guadalajara que pues para que para que fuera un hospital allá pues usted sabe hospitales más grandes o algo y usted me dijo no pues ahí voy a decir el nombre le digo esto si quiere usted ya después me dice que se apega coronel pues y que dijo que ese personaje quería apoyar ahí no le van a dar el avión y eso para que se lo lleven para Guadalajara y yo me quedé a la vida o sea que tanta gente no no tenía buena relación no porque ustedes se dedican a eso sino porque por la música pues por el rollo de la música y dije si de hecho él y el señor el chaparrito también que ellos querían pues pero ya no se podía pues ya no se podía aparte él no podía no podía ya volar ya no ya no podía no aguantaba pues volar en el avión eso si a veces que por más que uno tiene las ganas y eso y se pone a la disposición pero pues la salud de hecho de ahí lo cambiamos porque ya no había los los aparatos que en la clínica que que los que ocupaba él pues estaban en el hospital general si pues es lo que a veces la gente piensa de que es que en tal clínica y lo van a cambiar por ejemplo al hospital general o algo no pero es que en esos hospitales están más grandes y tienen más equipo si y en la clínica son chiquitas y mucha gente opinando no que por el billete y que esto pues de hecho gracias a dios pues y y por los los señores estos a mí de hecho me mandaron dinero y todo pero no no ahí pues como lo que pasó hace poco lo del COVID ya que mucha gente con mucho dinero amigos amigos que usted conoce que conoció que yo y y y se fueron a veces dicen que y teniendo un montón de dinero a mí me tocó un caso muy muy estuvimos muy nos pusimos muy aguitados mi niño de 10 años le pegó el COVID como a ningún niño le había pegado aquí en Culiacán duro duro porque él estaba muy bajo en defensa mi niño toca la acordeón a los cielitos y y este y pues lo rescatamos y ya me lo iban a entubar y ya me lo iban a entubar y ya le conseguimos unos medicamentos que le pusieron dos días seguidos y ya ya no lo entubaron y lo rescatamos a mi hijo como una semana en el hospital gracias a Dios y a los niños fíjate que no le daba fuerte ni modo que ella pues uno pues sí sí trabajamos ¿verdad? pero que diga uno que un de mineral invertirle a un niñito pues uno es capaz de de vender lo poquito que haya uno hecho en su en su carrera ¿verdad? para rescatar para salvar un hijo y y sí lo lo rescatamos a mi hijo pero sí estuvo bien duro ya mi mujer mi suero y todo ya lloré y yo le fuera y yo bajando en un avionete de la sierra porque ya ahí lo tenían ya para entubarlo pues que quería verme mi niño y entre ellas y así me decía mi hermano también Pepe carnal sácame de aquí ya del hospital yo ya estoy viviendo la clínica culiacán sacame de aquí y pues como lo ya que le ponen algo un medicamento para sedar pues y era también algo que de la respiración lo que tenía su hermano era un tumor en el cerebro un tumor de hecho la muchacha era muy amiga de él también esta parte de Navidad cuando pasó lo de él al tiempecito le detectaron lo mismo a ella pero como que se lo detectaron más a tiempo y le decía ya sácame sácame de aquí él me decía sácame de aquí hermano íbamos mi mujer y yo y ahí estaba la mujer de él sus hijas y todo y andaban unos compadres conmigo no compadres no 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 porque ya se sentaron y le tenían pues jeringas por todos lados como tipo entubado y él se enjalaba pues dijo que él se sentía bien ya para irse pero es que por el medicamento eso para que que se dan la gente se sienten a lo mejor un ratito bien pero no como que él ya presentía que no iba a salir de ahí por eso se desesperaba y como sácame de aquí pero pues como como dice usted uno que más quisiera verdad como mucha gente me dice oiga no que no mucha pero no falta por ahí uno o dos que ya no es la misma Canelo ya no es la misma y yo que hago ahí nomás armarme usted usted cree que yo no quisiera que mi hermano anduviera aquí conmigo aunque no fuera la misma con Canelo pero que anduviera conmigo porque él para mí fue como mi padre bueno siempre lo va a hacer porque cuando yo me vine aquí a Culiacán él era el que el que miraba por mí yo tenía 12 años como 12, 13 años cuando bajé él ya tenía que 16, 17 años mi hermano mayor pero aparte como mi papá y hay gente así como hace poco me dijo un amigo no que los Canelo ya que no estoy de acuerdo contigo le dije andaba borracho amanecido estoy de acuerdo yo 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 te agradezco que me pero no te vas a agüitar conmigo no no me voy a agüitar dime ah no pues así así ah bueno y ya después ven y tocame las canciones como fue dándose la contra solo no 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 suele pasar muchas veces pero yo yo voy a dar mi opinión sobre eso que me estaba platicando que nadie me pidió dicen por ahí la opinión pero yo siempre 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 también dije que aparte de de las composiciones de mi compa Pepe del que soy fanático machín en la cuestión musical siempre dije yo que la segunda voz porque siempre son como voces al revés pues los canelos si la que sobresale la segunda voz pues si Pepe cantaba bien abajo bien grave bien difícil bien difícil no sé cómo cantaba así tan abajo tan no la encontraba yo a veces y la que va ahí sobresaliendo es la segunda la que va sobre o sea la voz fuerte también así le pasa a los cachorros siento yo de que la voz de Juan Villarreal es la que la que va más alta pues y siempre por ejemplo pero ahora Juan Villarreal bueno no se preocupe en qué tono no sé si se acuerde tocan por ejemplo la de los pies a la cabeza no se acuerde en qué tono le echan en fa en fa nosotros le echamos como en como en mi bemol pues como un tono un tono más más bajo porque no le medio tono porque no pues yo no hago la segunda que hace usted va tan arriba y tampoco canto tan abajo y ahora para mí eso se me hizo algo difícil ahora ya ya le agarré pues pero como toda la la trayectoria de Canelo cuando anduvimos juntos los primeros elementos en el grupo que yo siempre acostumbraba como dice usted la segunda y luego de pronto ya agarrar esa esa voz porque es muy difícil es difícil la segunda es como segunda abajo va si es como viene siendo como octavadas verdad octavadas ponganle atención a lo mejor de qué están hablando qué es eso pero ponganle atención a las voces de los Canelos todas sentadas en una hielera todas y Pepe bien abajo y la segunda es como si fuera la primera el de Erie Medina si así pues muchos piensan que por ejemplo en los Alegres del Barranco que son me imagino fanáticos de los Canelos también por el estilo que siempre es muy marcado pues uno piensa que que el que canta la primera es Pavel por ejemplo y todo el tiempo pues si no pues es mi compa Armando o sea las voces están bien peculiares y difíciles de cantar pues si oye y la Copa de Araja y la de Juan Villarreal y el hijo de él y el hijo del Mico quien es ahí Juan Villarreal es la segunda si la segunda va arriba y Mico así grave grave está bien raro está bien difícil así pero ahí como para señor pues yo lo conozco al señor también verdad anduvo con nosotros trabajando mucho allá en el otro lado era muy amigo también de mi hermano que que como ahí por ejemplo yo ahí ya ya hiciera lo contrario que cantara los bajitos yo agarrara la voz baja por por ya la edad si porque ya sabemos que la segunda es es esforzarse uno más esforzarse un chingo y los años son los años y ahorita como le anda haciendo usted las canta en el mismo tono o las anda bajando un poquito hay unas que la subimos más la subimos porque porque a mí se me hace difícil pero ahorita usted sigue manteniendo en la segunda ahorita usted está cantando grave no yo grave de las dos de las dos órale de las dos me acoplo en unas canciones que la segunda la gente quiere que yo haga la segunda mucha gente pero pues para para que me hace la segunda se le hace muy muy difícil pues si la neta que si me acuerdo de un disco fíjese que le voy a que le voy a platicar si si era disco le iba a decir un cassette pero no si era disco tocamos en los remedios durango una vez y ahí un personaje de los que ahorita mencionó me regaló ese disco era un disco quemado era un disco de los canelos en vivo con varias canciones bien perras bien perras este en vivo como me imagino que fue una fiesta de de ahí que lo tuvieron o algo porque estaba el disco ahí puesto me acuerdo que no le gustaba que que dejara de uno de tocar hasta que dejara de bailar pues podíamos tocar ahí siete horas pues hasta que dejara de bailar pues y me acuerdo que que ya hasta que dejó de bailar después de un chingo de horas y ya fue que no pues para que coman los muchachos y que para comer y eso no pues Simón yo dije no pues ahorita nos van a traer comida o algo para acá y ya miré que él ya pues se fue a sentar a comer y eso y volteó así como que hey pues vénganse pues a comer aquí conmigo y eso y yo a la verga pues ahí vamos y ya pusieron una mesa y eso y así de madera me acuerdo así rusticón y ya nos sentamos a comer ahí con él y me acuerdo clarito pues machaca y todo el rollo y pum pusieron como que ese disquito por ahí no sé si en el sonido no sé dónde pongan este disco y pum lo pusieron y eran ustedes pues y en vivo con Tololoche y en perro y yo como que dije así de que hice el comentario así pues con los plebes de que qué perro estaba el disco y así y como que escucharon y pum lo sacaron de ahí y me lo regalaron ahí le va y ya me lo traje para Culiacán el discón y un chingo de gente me lo pedía porque no era un disco que vendían pues era un disco que tocaron en una fiesta y pues con un chingo de rolita bien perra si ya me imagino que el señor muy bailador muy bailador y sabe que a mí mi hermano me decía dile al viejo que mi hermano también me echaba por delante dile al viejo que 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 toquen los intocables un rato con los dinámicos íbamos juntos y usted tiene que ir descansamos ya oiga como la verdad si si como la culpa yo ustedes dan las órdenes aquí y ya mi hermano escuchaba ya se alegraba ya vamos a descansar poquito y un saludazo machín quitamos ahí la gorra el sombrero nos quitamos el sombrero ahí porque siempre un trato viene a toda madre viene a todo dar mucha humildad mucho así otro rollo este señor a nosotros nos una vez nos dio un trago de vino en la boca en el rancho nosotros allá donde fue usted a los remedios allá arriba en los ranchitos nosotros ahí estábamos tocando y y le compusimos un verso al corrido de presidio de Mazatlán y de ahí le cambiamos ahí le cambiamos poquito ahí nomás las letras y el señor se se emocionó como que se le enchinó la piel y le dijo ahí a uno de los muchachos a él présteme un vasito un vasito de plástico y le echó bucana y fue y me dio a mí en la boca y una toallita y me limpió la boca me secó la boca y luego a mi hermano y todos los que iban a la escuela con nosotros ahí cuando íbamos en la primaria ya vieron que el Chuy y a Pepe el señor ahí les dio un trago en la boca qué chilo qué chingón imagínate nosotros qué íbamos a sentir de morrito ahí jugando al trompo a las canicas eso fue cuando estaban bien morridos no ya grandes ya grandes de poco ya íbamos muy poco para allá a lo largo pocas veces fuimos ya después a su pueblo al pueblo dos o tres veces así pero desde que nos salimos de allá y ahorita ya de plano ya no ha ido ya tiene rato que no va o ya volvió otra vez sí sí hemos ido unas dos o tres veces así pero o a tocar allá los remedios su familia sus familiares más llegados tiene sus papás mi papá falleció hace qué después de que falleció Pepe como a los tres cuatro años tres cuatro años después sí mi mamá todavía vive gracias a Dios mi mamá sí sí mis hermanos mis hermanos aquí en Culiacán pero mi papá y mi hermano son los que faltaron ya y cómo es que se viene así el cambio de integrante ya de Canelo después de lo de Pepe que se decide abrir por ejemplo Alberto el Pava cómo es eso pagaron un tiempo fíjate que fíjate que ahí como ya este empezamos como no no pelear sino que como que ya cada quien quería hacerlo sus cosas sus cosas pues yo me me compare Alberto andaba con nosotros en el grupo todavía pero cuando estaba mi hermano él tenía otro grupo que se llamaba los juniors de Culiacán ah sí me acuerdo cómo no el coque y ya cuando faltó mi hermano entonces ya mi compadre sin tomarme en cuenta a mí me desparpajó el grupo aquel y ya el de los juniors y ya le dijo al Pava ¿sabes qué? y al Gillo ¿sabes qué? trae un proyecto bien chingón y esto y esto y ya le dijeron a mi compadre no hagas eso el Chuy se va a agüitar contigo no mi compadre yo lo controlo y si me agüité porque pues ¿qué tiene? mejor me hubiera dicho ya o sea el punto fue de que se deshicieron los juniors de Culiacán para para hacer los canelos juniors y cuando estaba mi hermano mi compadre no lo hizo ¿por qué? porque mi hermano a lo mejor no lo iba a dejar o por qué o porque lo respetaba y a mi no entonces ya le dije pues cuando los plebes me dijeron a mi le vamos a decir al Chuy el Pava y el Gillo en paz descanse le vamos a decir te van a mandar la chingada ay pedo mi compadre yo lo controlo y ya cuando me dijeron eso no porque me metieron candil sino que si me agüité que a mi no me tomara en cuenta como tomaba en cuenta mi hermano claro entonces ya ya se salió y ahora pues ya ves que también ahora ya ya no están juntos ellos ya no están juntos ellos no ya 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 lo hicieron a un lado a mi compadre pues cada quien por su lado cada quien por su lado y usted y él ya no ya no tienen comunicación no ya no no ya no es mi compadre y todo un saludo a mi compadre y a todos al pavo también pero cada quien por su lado ya y el pavo que hizo que hizo el pavo anda con con el otro muchacho que tocaba conmigo de durango gabriel ahora que traen el grupo los desertores los desertores los desertores de durango si sabía usted o que si me acuerdo es cierto no me acordaba el nombre del grupo pero si sabía por ahí lo miren un video los desertores de durango ah y como fue encontrando entonces las piezas usted ya después de que y hasta del mismo nombre y todo como fue que fue haciendo eso fíjate que el ya ve que andaba Vicente también mi hermano que también se se salió el grupo pues se salió y él 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 por medio de mi de mi general Ponchito así le digo iba Ponchito para allá yo quería meter a Ponchito conmigo cuando ya ya no andaba con Titán de Durango con mi compadre Sergio y él pues ya traía su proyecto él quería ya tocar el acordeón y qué bueno verdad qué bueno porque ahí le lleva a mi general un saludito al viejo mi compa Ponchito que anduvo por acá en el podcast ahí me remangó el viejo ahí me tocó verlo ahí me tocó verlo si si está bien machina ese podcast también se lo recomiendo ese capítulo es muy visto va es muy visto es que tiene sazón el viejo para platicar pues sí Ponchito cura cura el viejo él de morrito que pues nosotros empezamos yo tenía que 19 años y yo le ganó como con unos 8 o 9 años yo creo y él tenía 8 añitos nosotros ya tocábamos en Badiraguato y ahí se arrimaba con un compa al que le tocamos a mi compadre Lupe Mésano y luego llegaba Ponchito que si lo dejamos tocar una canción con la batería fue cuando él dijo que tenía que armaba una batería con puras cubetas con cazuelas y todo y usted lo quiere meter entonces ahí pero él dijo no yo le dije yo le dije a Vicente y ya él habló con Ponchito y ya Ponchito le dijo oye este sabes que compa gente yo la verdad trae un proyecto ahí y pues si me gustaría pero le voy a recomendar a alguien porque le dijo mi hermano o alguien que usted conozca que toque la batería así como del estilo de Canelo y ella le dijo hey sabe que un mi sobrino así le dice a Alejandro al que toca la batería ahora tengo un muchacho no es mi sobrino pero así le digo mi sobrino y si nos 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 mandó ese muchacho pero sin querer pues Alejandro y el otro también el otro trabajaba con Vicente era staff de él y ahora es el que canta conmigo y toca el bajo o sea ahorita los cantantes son usted y el del bajo si y anda otro muchacho que acabamos de meter al grupo que era de del grupo de los norteños de Cozalá y que Julián que instrumento toca el bajo cesto también y y me ayuda a cantar nomás que es vergonzoso el viejo pero ahí lo vamos metiendo el ratito ahorita vamos a echar unas cancioncitas también por acá quería platicar así como como un poquito de las canciones y los personajes de los corridos más perros que para mí de los que les pedía en los mochis pues por ejemplo si el gobierno era pagado porque Javier se llevaron ese corridón todas las todas las composiciones salen de Pepe va usted también compone va si de él y yo bueno la mayoría los componía él o entre los dos entre los dos no digo que yo le ayudaba mucho pero si un que otro verso ahí y la tonada por ejemplo él me ayudaba a mí en los corridos que yo componía cuando él estaba y así y yo le ayudaba también como en el corrido de Lamberto compadre prende el estéreo se bajó a platicar con el viejón con el sombrerón y yo me dijo mi carnal quédate que en la camioneta compone el corrido y ahí le compuse en lo que él se bajaba para el local él me dijo en lo que yo platico acá con mi compadre y con el viejo tú compone ahí cuando ya llegó ¿qué? ya lo terminé y ya le enseñó el corrido a mi compa Lamberto para descanse lo dejaste el chingazo mi chubito y ya lo cantamos ahí o sea ese se lo aventó usted la mitad él lo compuso hasta la mitad lo íbamos componiendo de aquí de Culiacana para el salado y en lo que llegamos ya se bajó bueno yo también salué y ya me dijo ¿acabalalo? sí sí le estaban pasando los datos ahí para para componer un corrido a Mario Aguirre también en ese entonces ese es otro corridazo sí ese es otro corrido nos piden mucho ese corrido también ese corrido es también de mis favoritos alguna charra que nos platique una anécdota de de al momento de cuando ya lo cantaron o algo así para el traste un buen caballo ah sí sí este esa fue una cuando compusimos ese corrido le dijeron a mi carnal le dijo mi compa Mario compongan un corrido eso fue ah fue el corrido del del lobito un corrido que que para el lobito y al espejo les daba menos la careada ahí mi compa Mario Aguirre dijo compa Pepe si yo pierdo gano me tocan los canelos y y y los los contrarios pues amigos pero eran contrarios ahí por las las apuestas las apuestas no si que si que si aquellos ganan que van a llevar los intocables y y que si perdían no perdieron y no los llevaron y acá pues ganó mi compa Mario Aguirre y nos llevó a nosotros pierdo gano dijo pierdo gano yo los voy a traer y si nos llevó acá para el lado del nebolato y les tocamos amanecimos tocando está buena o sea es lo que estoy armando aquí menciono un corrido y una charrita pues un corrido y una charrita y luego otra otra buena que ahora que me dices de una charra que estaba el viejo con el sombrero ahí bien puesto y bailándolo él solo con una dama y luego me habla nos habla mi compa Javier el del corrido si el gobierno era pagado y le habla mi canal compa Pepe hable a mi compa Chuy vénganse para acá para el lado de Culiacancito acá estamos en una dice el viejo que venga que les tiene preparar una carnita de venado y las chingadas y ahí vamos y llega Huichu Fausto también y ahí nos tienen los viejos y ya después juntos pero primero es cuando Pepe compuso el corrido del abecedario pues a ver a ver compa que voy a saber quién es más cabrón pero era nomás pues de cura pues ya lo tocaron ellos con bajo este acordeón y el viejo bailando a ver compa Chuy con papel que ahora toquen ustedes ahora y lo tocamos no compadre no la neta se lo llevaron los canelos pero para o sea para para agarrar cura pues y ya después no 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 se agüiste estoy jugando y ya le dijo mi carnal a ellos no 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 se agüiste y eso lo decía Javier no el viejo el viejo lo ponía a decir ay ya bestia todos esos y nada que al rato acaban ustedes y los intocables acá agarrando coraje asombrerazos asombrerazos ah me respeto a mi compagüicho a mi compagüicho a mi compagüicho nos echaron mucho la mano mucho la mano mucho nos echaron la mano los viejos también bien fan de hecho hace poquito estuvieron en mi cumpleaños y este todo loco así como como le dije a usted el día que nos ocupe estamos igualmente igualmente yo sé que así como usted me ha mirado ya con mi tocayo Jesús Oqueda a nosotros nos gusta convivir convivir yo traigo músicos de de Durango del otro lado de Chihuahua vienen y me acompañan pero también me ocupan a mí yo muevo mi personal también y vamos claro claro ¿de qué día nació usted? yo en octubre ¿cuándo es su cumpleaños? 23 23 de octubre a gusto y el clima pues ya no hace tanto calor y ya no bebe de ahí de mi cumpleaños en adelante ya empieza a refrescar ahí para adelante ya empieza el augusto ¿y usted cuándo cumple el cumpleaños? ¿en septiembre? ¿el 16? ¿el 16? ahí todavía caen lluvias macizo igual que igual que mi compa Julián el que acaba de entrar al grupo con nosotros 16 de septiembre que por ahí anda abajo yo creo que ya llegó anda abajo vamos a echarnos una última charrita déjame le menciono otro corrido otro de los es que hay un chingo pues sentado en una hielera ese sí tiene personaje ese corrido ese corrido dicen que uno es de uno todos dicen que es de él pues ese corrido ese corrido no era especialmente para el viejo no porque dicen que era de chalo para mi compadre íbamos a ser compadres y no era especialmente para él ese corrido es más genérico ese corrido es como como si tú dices corrido me queda a mí o los andan pisteando los plebes verdad pero como que el caballero el caballero también un corrido que nos piden mucho que también no mucha gente nos dice que el corrido de mi papá una vez me estaban diciendo allá en Guadalacara y pues no cuál es el corrido tu papá el caballero y yo pues nomás por seguir por seguirle el rollo y allá los ángeles también nos dijeron una vez así que el corrido el caballero que el papá y el otro amigo pero no el corrido ese de la vida mafiosa lo compusimos mi hermano y yo porque nos faltaba un tema para completar la grabación en Monterrey nos metimos a la cabina de donde está la batería y ahí con el bajos estoy yo y él escribiendo ya por eso el corrido que dura como un minuto y no llega ni a dos minutos ahí nomás para completar que los dos sistemas eran las grabaciones de dos y fue y fue el que el que y todavía lo pide mucho la gente y porque se hizo ese mito porque se habrá hecho ese mito de que no es que ese corrido es de Chalo Arauco ya que mi compa Roberto fue el que dijo los canerones hicieron corrido pero pues si le quedaba al viejo si le quedaba pero en realidad no fue más porque la gente lo dijo o era en algún momento era un corrido como que nos puede quedar a cualquiera ok verdad y a ver ahí le va otra ahí le va otra es que hay un chingo pues no que le digo de los favoritos pues ya dijimos Mario Aguirre el corrido de Javier este ahorita ya dijimos que la vida mafiosa pues no es de nadie yo siempre pensé que era de Chalo Arauco por ejemplo ¿cuál dijiste Marwin? ah se baja el pavimento el M1 ese corrido ese también es de los de las voces difíciles ¿difíciles? ¿es en qué tono por ejemplo la echan? o la grabaron mi hermano y yo lo grabamos en do o lo subimos a re ¿verdad? está en do original también es el que está en do original y y y ese se acuerda en qué momento oiga carnal aquí tengo este corrido o cómo surgió de la composición esa fuimos para allá con él fuimos a cantar mi hermano y yo allá para la del salado fuimos con el viejo en paz de cansa y ahí se lo cantamos ese corrido me sorprende machín porque Pepe siempre ponía así las cosas que así como bien natural pues de que se baja del pavimento nadie dice eso en las rolas o sea bien natural pues las frases todo eso pues o sea como que lo que estaba mirando en ese momento no sé lo que él veía pues allá en de hecho mi hermano mucha mucha gente decía no toca mucho pero estilo no toca mucho no y pues es la verdad pero yo sí como que sí que sí se aguitaba uno verdad que no que lo que tocan los canelos el del acordeón y el bajo cesto lo que sea pues sí hay hay muchos acordeonerva pero cuántos han salido así como canelitos pues de que con ese estilo una vez allá en los ángeles una vez allá en los ángeles mi compa Nacho le dijo de los amables oiga por qué a mí me pagas tanto y a los caneles les pagas 40, 50 mil dólares por tocar una hora y llegan tarde y les pagas eso y llegan tarde y llegaba a mi canal a Tijuana y se iban chingas llegaba al salón ya faltaban como 20 minutos me di hora para que cerraran el rodeo y llegaba a mi canal y tiene hasta suerte y llegan y nomás tocan 5 o 10 canciones y ya la gente ya se van bien contentos pero por qué les pagas tanto a ellos y a mí me quieres pagar mil 500 3 mil dólares por tocar una hora o dos y le dijo le dijo el dueño del rodeo los dos los socios bueno te voy a pagar te voy a pagar el doble pero si ahora si ahora vienes haciendo paquetes con los canelos y vas a ver cuánta gente va a entrar y en un mes más o dos tú me dices cuándo quieres que te dé una fecha a ti solo y si metes la gente que metieron los canelos y tú junto te voy a pagar el doble y si ya después lo hizo y no no pues que había metido 80 personas le dijo ahí y le dijo ya ves le dijo no pues no pero es que yo toco más chingón el acordeón y eso que tiene que ver pues la gente puede ser el rey del acordeón como luego dicen pero aquí no se trata la gente la que manda si así le dijo la neta en este rollo no importa que tanto toques si tocas hijo de la chingada o cantas quien sabe como quien o algo aquí es lo que la gente le gusta ya ves ahorita la moda groserías y la chingada y hasta mi niña que tiene 5 o 6 años allá anda también y también la mía cantando esa madre que eres una diable y que la verga no hombre que a mí que me pelas este que todo que tú chingas es que su pinche madre papá puta me dice la cabrona que a mí que me esto es que son los que con los que va creciendo en vez de la subo a la camioneta y va cantando hace rato venía cantando groserías hijo de la chingada como cambia la cosa hasta mi mujer cantando con ella están igual de locas las dos hijo de la chingada no es que es como lo que va creciendo uno escuchando ahorita se escucha eso por eso los plebios lo que cambian uno escucha los canelos con eso crecimos los tucanes intocables si yo por ejemplo si yo también aquí tengo unos videos cantando todas esas canciones los morridos digo mis hijos pues digo no mames se acuerda una vez que estábamos con Roberto Tapia se acuerda que estaba Pepe también se me hace a ver acá por cuando se arrancaron cantando amor de cuatro paredes cuando acá por por aquí por la sana luna a un ladito si si me acuerdo en la casa de Roberto se me hace si de Roberto y ahí no nos conocíamos ahí si me acuerdo era la casa de la mamá de Roberto la casa de la mamá de Roberto y por cerquita de la sana luna pues por la hidalgo creo que estaba el el escenario arriba si me acuerdo si me acuerdo había unas escaleras atrás como en si estaba Pepe si estaba si estaba si me acuerdo ahí andaban y como no no apenas empezaban ustedes yo creo apenas empezaban tenían poquito unos dos o tres años yo creo si teníamos poquito si que le iba a platicar ahorita antes de que se me fuera a olvidar después me dijo que cuando fueron nos quedamos en lo del M1 que fueron y y cantaron la de Se Baja el Pavimento ya lo llevaba hecho el corrido o ahí también ahí 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 se lo tocamos ahí lo tocamos y pues la verdad íbamos en dos camionetas yo yo iba iba conmigo un camarada y ahí estuvimos y la neta pues a mí no yo tenía que venir a a ver una muchacha para acá para Culiacán todavía no te conocía y me vine me vine y se quedó mi hermano allá y al rato me habla a las dos o tres horas que crees carnal hijo de su chingada vengo bien asustado que el viejo le regaló un cuerno y una pistola que se la echó en la camioneta y mi carnal llevó una camioneta me había un placosón y pues no tenía ni placa por la realidad de que le echó un riflón ya va a decirlo te lo regalo y una pistola una cachecón así con diamantes y todo una superona ahí viene mi carnal con peligro que lo para un reteno llegando al mercado de abasto casi lo tiraba y como no no era tanto de armas y tu hermano se fue le iba a regalar otra con papel pero se fue y se me fue el rollo a él le dije que venga hombre que mandaría no hombre está buena esa y no quiero que lo vaya o tiene miedo no le digo mi carnal pues la neta si tengo miedo para eso me gustaba que fueras tan culo pues ahora me la llevo y ahí viene con las cosas le eché la acordeón arriba ni le eché al estuche dijera los plebes cada que vamos para allá para un estado para el sur para el estado de Guerrero un saludazo que cada que venimos de tocar allá dice que vengo bajando con un arsenal dicen los plebes una regaladera de armas para allá también y que hay una pistola un rifle un esto el rato que hay una bazooka y que no sé qué dicen los plebes no están locos le digo pero también soy miedosazo yo no me gusta ese rollo una vez nos pasó allá en Reynosa con mi compa Legario para el canto y mi compa Jesús nos regalaron como 10 pistolas y habían llevado una vez de aquí de Culiacán llena llena de puras de puras chicas y nosotros teníamos que venir a tocar a Durango se me hace y nos venimos de íbamos en el avión y le dijimos a mi compa pero como nos vamos a llevar esto ah ya sé que se le lleven los plebes mi compa Ray del corrido un pasecán y todos venían se vinieron con la camionetona una benzona esa como de 15 pasajeros y a cada viaje le dieron una pistola y llegaron hasta la casa mía y ahí están gritando la voz de vieja era para darme las pistolas 10 pistolonas sí a todos al pavo a mi compa Alberto al Gillo al Pepe a todos pistolonas sin estrenar en su estuche bien bonita ¿para qué queremos eso nosotros a comprobar? sí ¿para qué? venimos también a decirle no van a decir no pues nos están desairando o algo ahí la guarda uno ahí están mojosa dicen que le tienes que dar uso y pues no no le damos ahí le va otro corridón y ya para que saque los instrumentos viejo es corrido y charra herida si quiere váyanlo sacando ahí lo tiene en la mano si quiere acompáñelo ahí ahí le va ahí le va otro corridón con charra que sería por ejemplo anduvo un tiempo pegando con el potro de Sinaloa rolas de los canelos que hay composiciones de los canelos por ejemplo un putazón que fue la de con una fija mira hombre de barba ese huevo tiene una charra de hecho ese corrido es de los más coreados ese también ese corrido fue de 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 los primeros que le dio al potro nosotros lo echamos ese corrido en los bailes lo cantamos si muchas gracias y luego el de Chuy y Mauricio el de Chuy y Mauricio se lo dio a mi compa potro antes de grabarlo nosotros antes si lo compuso mi hermano el de Alfredo ya lo habíamos grabado en un disquito en una grabación así en vivo contra los roches allá en Los Ángeles pero si el de el de grabó el del M1 el de Alfredo Chuy y Mauricio Chuy y Mauricio y yo otro otro más ese se lo dio el de Chuy y Mauricio para que lo cantara pues antes de que ustedes lo sacaran lo grabó el viejo y y pegó un putazón también Chuy y Mauricio si yo creo que esa es una historia también como la vida mafiosa como una historia genérica una historia que al que le quede o algo así el de como una historia o si fue real Chuy y Mauricio de hecho estuvimos en la casa con mi compa Álvaro y yo que dice Álvaro no se está bañado estuvimos en la casa de Álvaro y ahí estaba ahí nos enseñó el carro órale si es cierto entonces verílico lo tenía lo tenía tapadito ahí en una cochera en Los Ángeles de hecho ese día veníamos a tocar a Finis nosotros y veníamos de allá del lado de Beckerfield y llegamos ahí a su casa para apuntar los los datos para el corrido y ahí nos enseñó el carro de hecho lo había mandado arreglar el carro tapizar pues porque quedaron los asientos todos así llenos de sangre es cierto fue verílico el corrido y ahí nos enseñó donde llevó el carro así con un tapicero le pusieron la piel nueva y todo y la le cambiaron le lavaron la alfombra y todo pero de hecho todavía como que te daba el así un olor así raro pues ese fue un corrido por encargo de hecho ahí mi hermano llegó vamos a llegar con un camarada que quiere que le componga un corrido que para dos primos de los sobrinos que los mataron y yo fui con él cuando ahí le di un anticipo que unos 4 o 5 mil dólares ya y que corridón salió la verga también ese fue en un carro de la Crailer y el de el Barba Serrada también lo grabó el Pótroba también lo grabó también lo grabó no más que ese ya lo había ese ya se había rolado con los canelos ya lo habíamos grabado así en vivo ese ya se había rolado con los canelos y y alguna anécdota que se acuerde al momento de que ya está listo el corrido que lo tocan con el toloche se lo cantaron al personaje o sea pidieron se pedía autorización también antes o nomás era así el que tocamos así de a mi compa a mi compa Alfredo fue el de el del viejo el chaparrito así nomás así de así de volada cuál corrido el de de hecho ahí quedó grabado con tuba y mi carnal le quería poner el otro ritmo como el ritmo de Chuyo y Mauricio a el tres cuartos le quería a tres cuartos así calmadito y yo le decía a mi carnal no está mejor así como como el ritmo de cantarino y los rurales verdad la linda huedita de ese ritmo quedó bien perro así y si me acuerdo que con tuba también este había varios disquitos de hecho una vez fíjese yo andaba de vago iba entrando ahí una privada aquí en Culecán muy famosa iba entrando una privada y en eso empecé a escuchar así como que los canelos pero con tuba y la verga y pum me freno y volteo así y ahí están ustedes así como que apenas iban llegando como que era una serenata o no sé qué era y obviamente pues no nomás ahí me quedé viendo pues de mi totero pues no me bajé ni fui a saludar ni nada porque pues sabrá Dios con quién estaba y escuché así pues como que cuando se baja alguien así que ya empieza a sacar el bajocesto del estuche y le empieza a dar y escuché como que la tuba de que como que andaba calando pues así a viento pues no había micrófono ni nada pero como que así escuché ruido y ya escuché que se arrancaron así como con una rola y me paré la verga y dije ah se escuchan como los canelos y si eran y pum se arrancaron y estaban así como una serenata pues con tuba puro bajocesto acordeón y tuba a la verga y me quedé un buen ratillo y ya me fui pues para que no se vea ahí fue una serenata ahí ahí vivía yo ahí vivía nomás que una vieja por ahí me sacó la otra de la greña y ya me tuve que salir de ahí madre hubo detalles sí a lo mejor ahí fue no tengo miedo verdad no 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 yo creo que no va a dormir bien ahí ahorita lo van a echar para el patio yo creo que un pachuy este ya tenemos listo ahí la coche bajo cesto hay que darle echamos una unos pedacitos un coche de oro como la ve sí como no a ver si a ver si hay canciones que pedir o que la gente quiere escuchar andan piseando los flebes no se quiere componer entre licores y damas seguidos los han de ver andan buscando lugares donde pasa la madrugía cuando anda en el culiacán los ven por el malejo y en salve río colorado se pasea por la brego el olivia y el moro el parra y el parayón el rodeo de medianoche en tijuana les gustó allá con buenas mujeres vestidos de lo mejor se pone buena la pelea los gallos hay que pelear donde quedó la lava y la banda no le está qué buena pieza qué detallazo sí faltó una botellita un aplauso machín vamos a echar otro un pedacito también de cuál será buena usted diga cuál le gusta cantar cuando está ahí ambientado cuál está la vida pues puede ser la que dijimos hace rato sentado en una hielera la cortita y que está bien perra la vida mafiosa la vida mafiosa más alta y más alta Y escuchando un corrido, me agarré un cuerno de chivo Rodeado por mis amigos, todos los versos recordaba Todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafiosos Y sacaron varias muertes, como la prensa publicaron Como si fuera poco, hasta arriba me achacaron Me pierdo por temporada, cuando no hay que dar la cara Por oscuro estoy, no amanezco, se trata de una chamba Yo no tengo quien me enfoca, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiero, con damas y camaradas Al chingazo, está en una hielera Así nomás mi viejo Qué tallazo La vamos a cantar allá el 16 de septiembre En septiembre, si Dios quiere Y doble Y doble No, ese día me voy a amanecer, es macizo Vamos echando la de, vamos echando, dice el otro La apuntada A eso venimos viejo, a eso venimos Y fue, ay disculpenos, esto fue como un rollo mío No, 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 claro que yo le iba a decir también Aquí, así acostumbramos también Pero para la otra, si Dios quiere, vamos a ir, compa Ernesto, allá para el rancho nosotros, ¿no? Claro que sí, claro que sí, me jalo Vamos a ir a los remedios, ¿no? Ya le tocó, ya le tocó ir para allá Nos vamos a ir en Razer, en Cabellonera Con mi venadito tierno, me acuerdo de esa vez Ahora vamos a comer caldo de polla Hoy viene mi compa Julián, el cumpleaños, el 16 de septiembre Ah, el 15, ¿verdad? Ah, pues, dos días Un día, un doble festejón ¿Cuál puedes ponerle la que dijo ahorita? Joaquín lo era Un pedacito, la mitad, ¿verdad? La mitad, escucha la mitad Y de ahí echamos la mitad de la barba cerrada y tal Ya está, mi hijo Joaquín lo era, lo es y será Un profugo de la justicia Un señor de la montaña También que fue la ciudad Amigo del buen amigo De enemigo de enemigo Alegría y enamorado Así es, lo era Lo es y será Por eso el azul del cielo Que de lejos lo protege Aunque haga brío o calor Mayo es el más peligro Hay protección y atención Con la espalda a un coronel No es militar por su grado Tu padre se lo ha heredado A mi amigo el coronel Capitán el general No ha podido retirarlo Con el marido Con el marido Con el marido Con el marido Muchas gracias Nos vamos a esperar Me estoy yendo de chompa Me estoy yendo de chompa Aquí chavalones Con los canelos Que tallazo Muchas gracias No, pues cerramos Cerramos con una más ¿Cuál será bueno? El barba cerrado ¿Cuál dijo? El barba cerrado puede ser O Chuy Mauricio también Michi 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 Para cerrar con broche de oro Y ya sabes Para el 16 viejo Falta ¿no? Falta, todavía falta Podemos adelantarlo Como lo adelantamos Ahí viene el cumpleaños de la mujer Ok Es el cumpleaños de la mujer Vámonos chaval Y la invitamos Con una fija mirada Hombre de barba cerrado Con un acento de oro Así le habla su plebar Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Música Como si fueran muchos Así los sigues duraz Siempre los miro cargados De su vida o de baja Si calienta mucho el gol Se encuevan con todo y carga Música Por eso el jefe en la tribu Lo tiene bien merecido Rúmeros para las cuentas Lámaros para el amigo Caricias para las damas Balas para los enemigos Música Así nomás mi hijo Saludita A ver viejo Un pedacito de churima brindisi viejo Música Comprase muy viejo Música Fue en un carro De la Chrysler Un automóvil 300 Se subió Chuyi Mauricio Feliz el día Muy contento Como iban a imaginarse Música Que los vacarias Ya muertos Que jugadas Del destino Miren como les pagaron Le dieron light al contrario Música Y les pagó con balas Música Espero que estén Bien bien contentos Ahí viendo el podcast De este viejo Toda la plebada En su casa O no sé En el teléfono En la carretera Donde anden En la neta No siempre se tiene aquí En los canelos Y para mí es un honor Como les dije al principio Compa Chuyi Y a los plebios también Y pues nada Agradecerle el tiempo Y la neta También Por siempre Como se ha portado con uno Con una fina persona Igualmente Compa Baraja Este Todo el tiempo Me respeto a estos compañeros También Que nos atendieron De maravilla Allá en el mochi viejo No en la fiesta De nosotros Pero nos la pasamos mejor Que el festejado Saludito Saludito Para mi compa Saludito Para mi compa Para Tijuana Que ahorita anda por allá Con los gabachos Saludito mi viejo También fanático de canelos 100% Espero que algún día Nos vuelva A invitar A invitar Y quien no es que le digo Quien no es Quien sabe de buena música Sabe que por los canelos No pues gracias viejo Gracias a Dios Gracias a ustedes Seguimos Verdad Seguimos Vigentes Gracias a Dios Y gracias a ustedes Al público Somos Músicos verdad Ustedes Nosotros Y toda salud Para todos Nuestros compañeros Colegas músicos verdad Un saludazo Ahí andamos Haciendo ruido todavía mi viejo Andan Andan Le iba a preguntar Andan por ahí Alguna próxima grabación O algo Se vienen cosas nuevas Estamos grabando Están grabando ¿Dónde graban? Estamos grabando En el estudio De Alonso De Alonso me imaginé Ahí en el ABC En el ABC Ahí ya Nos faltan otros 4 o 5 temas Ya llevamos días Queremos hacer una grabación De unos Unos 15 temas Un trecorrido No habíamos tenido chancita Porque nos lo hemos llevado trabajando Pero Gracias a Dios Ya ahorita ya está calmador Bueno si tenemos chambita Pero Pero si se O sea Ya bajó un poquito también Para todos en enero Ya como que alcanza uno a grabar Otra cosa Contenido y eso Mire que grabaron con el Fantasma también Con el Fantasma también Grabaron con el Fantasma Y luego Alina y Canelo Va a ver Próximamente Próximamente Hay que hacer algo nuevo Algo nuevo Algunas rueditas nuevas Un ruedito Una cancioncita Si Cancioncita Este No sé con qué quiera cerrar Algo que quiera platicar O algo que quiera cantar Por último Agradecerte un chingo viejo Gracias Gracias a usted Por la invitación Ya hace mucho que la gente Nos estaba pidiendo Y tiene que salir rápido compa Chato Así que mi compa Chato Tiene que poner las pilas ahí en la editada Para que salga yo creo Para el jueves Hoy es martes Para el jueves tiene que salir Compa Chato Saluditos para usted y todos los muchachos Que están acá detrás de la cámara viejo Saluditos mi viejo Estamos a la orden Ya saben cuando Nomás sacaron el teléfono Cuando nos ocupen A Canelo viejo Ahí estamos Muchas gracias Igualmente Cuando ocupa acá Dale serenate a una muchacha No le diga al Chato Porque A la esposa A la esposa viejo Ya no podemos andar del novio No el Chato no está casado Pero poquito le falta ya al viejo Para la boda Para la boda Si Dios quiere viejo El mismo hay Canelo Y así nomás Y también nos llevamos a mi general Ponchito Payán Ah también También Por música no vas a parar viejo Por música no vas a parar viejo Por música no vas a parar viejo No está bien enculado viejo Y cada músico que lleve una botella de whisky también Verdad De hecho el otro día Estábamos platicando con mi compa Chato De que ya le tocaba casarse a usted Ya ya En la boda del burro Y le dijimos Y dijo su mujer ahí Que un añito más va Andele un añito más Un añito más Un añito más Dice se le va la Se le va el viejo No no pues es que ya casándose Ya va y te fuiste el con del medio Ya de ahí para adelante Quién sabe lo dejen a Venir a grabar a podcast aquí ya Ya así es Y grabar a casa Si no es mucha Si no es mucho Pedir Y si tiene tiempo Ya antes de despedirnos La mitad nomás De Mario Aguirre La mitad de Mario Aguirre Y ya no voy a decir nada Ya no voy a decir nada Con eso cerramos Ahí nomás para la toca Muchas gracias Muchas gracias A todos los muchachones acá Arriba los canelos de Durango viejo Ánimo Muchas gracias Si no la mujer no me va a perdonar Si no canta esa rola Para el tarde un buen caballo Para la mafia seriedad Para el tarde un buen caballo Salen que un buen gallo Vuelen Vuelen Estilo pa' mandar Fue una madera Fue una madera tan fina Que halla tuvo para acá Música Media y alta sociedad Empresarios y mafiosos Mario Aguirre ya no está Fue un mil reino de coherencia Tu amistad Tu amistad al saludar Música La vuelta ya no es lo mismo El limón marchito está La plata negra creció Mario la supo regal Tanto que el avión se vio Tu terracimo va acá Música Los prometidos deuda plebe Los canelos de Durango Compachuy Toda la plebada Muchas gracias Gracias a ti mi viejo Estamos a la orden Y a todos los muchachos Luego hacemos parte 2 viejo Viejo Que hasta 3 sale parte 4 y de todo Si Dios quiere Estamos a la orden Saludos a toda la plebada Gracias por estar con nosotros